Las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda convocaron a los gobernadores y alcaldes del país para informarles de la distribución de los fondos de beneficio comunal y regional incluidos en el proyecto de Royalty Minero, que actualmente se discute en la Comisión de Hacienda del Senado. La iniciativa, que cambia la tributación de la gran minería del cobre, establece que un 35% de la recaudación esperada, equivalente a 45 millones de dólares, se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios de todo Chile, a través de tres mecanismos. Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por 225 millones de dólares a beneficio de los gobiernos regionales y que será distribuido según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por 170 millones de dólares, a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal. En total, más de 302 municipios recibirán recursos por esta vía. Fondo Comunas Mineras, por 55 millones de dólares, para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Acabamos de tener una reunión con las gobernadoras y gobernadores para informarles del avance del proyecto de Royalty Minero, que desde la discusión que tuvo en la Comisión de Minería, ya ha incorporado un total de 450 millones de dólares para distribuir entre regiones y municipios de todo el país. de ese monto, la mitad, es decir, 225 millones de dólares, van a ir a los gobiernos regionales distribuidos de acuerdo a la fórmula del FNR y van a ir a sus presupuestos de inversión con mucha más flexibilidad de lo que habitualmente ocurre, en el sentido de que van a poder trasladarse de un año presupuestario a otro, en la medida que la evolución y la maduración de los proyectos así lo requiera. Así que con esto estamos dando un paso muy importante en términos de generar mayores fuentes de ingresos propios para los gobiernos regionales. También alcanzamos a conversar algo sobre el proyecto de ley de rentas regionales que tenemos previsto enviar al Congreso antes de fines de este mes. Ese proyecto va a significar un cambio en el marco institucional en el que se administran los recursos por los gobiernos regionales, les va a dar mucha mayor flexibilidad, va a contemplar nuevas fuentes potenciales de ingresos y por supuesto también mayor responsabilidad en materia de rendición de cuentas. Así que creo que estamos avanzando de manera muy decidida en materia de descentralización y de fortalecimiento de los gobiernos regionales. Creo que eso ha sido compartido acá por los participantes de la reunión, identificando también las conexiones que existen entre estos distintos proyectos, particularmente respecto de la necesidad de ir actualizando la fórmula del FNR, ir también flexibilizando normas de ejecución presupuestaria, en fin, varias ideas que enriquecen este diseño y que esperamos que sean bien recibidos por el Congreso. Más de 10.000 millones de pesos se destinarán en Magallanes y Antártica chilena.